Música Presentamos el medidor de sonido sonómetro EBSHQ Un equipo de medición de sonido tipo 2 En el que viene en su maleta portable Viene con su manual de usuario Viene el software de instalación en PC Para poder descargar los datos de medición de sonido Viene el cargador Un atornillador para ajustarlo al trípode Y también viene con su trípode incluido El procedimiento para manejar el sonómetro es el siguiente Una vez instalado la batería Procedemos a encenderlo Una vez encendido el equipo Podemos establecer los niveles de audición a grabar Ya sea en alto o bajo O simplemente lo dejamos en automático Establecemos los niveles de frecuencia Ya sean altos o bajos Podemos ver como cambian los DBA o DBC Generalmente las mediciones en ambiente de ruido Se miden en DBA Con la tecla FATS y LOG Vamos a escoger los niveles de audición altos o bajos Según como lo queramos hacer la medición Generalmente debemos utilizar la medición En las dos ubicaciones Frecuencias altas y frecuencias bajas Ahí tenemos frecuencias bajas Y cambia a frecuencias altas Bajo y rápido Para proceder a hacer la grabación Lo dejamos en una frecuencia baja Y como estamos le damos REC Vemos que en el display ya muestra la palabra REC En este momento ya está grabando Podemos ver la escala también de sonido de ruido Como aumenta El equipo actualmente está grabando Una vez terminada la grabación Volvemos a darle REC Y desaparece del display del REC En este momento ha dejado de grabar Ahora vamos a proceder a descargar estos datos Mediante la interfaz al computador Ahora bien, si lo que queremos es configurar La hora y fecha exacta del medidor de sonido Vamos a la parte de File Real Time En tiempo real escogemos Setup Nos va a desplegar una ventana Donde podemos configurar Donde podemos configurar El tiempo exacto Digamos el año 2014 Cuadramos la fecha Nos encontramos a 22 de febrero Está bien Configuramos la hora En este caso son las 12 y 15 Y le damos a guardar los datos de tiempo Le damos a aceptar Y escogemos un archivo En este caso digamos en documentos Creamos una nueva carpeta Ahora que vamos a llamar DBA Y guardamos nuestros datos Con la fecha exacta De registro Vemos que está en tiempo real Ploteando nuestra gráfica Y debe haber sus tiempos